Hace poco, yo era un adolescente normal, con una vida casi despreocupada, salvo por la escuela y algunos problemas con mi novia. Pero ahora, eso ya no importa, porque ella está aquí y seguramente este momento sea el último de vida para mí. Sin embargo, contaré todo por si alguna vez la llegan a escuchar a ella y sus gritos en la noche. Yo era un chico normal de 17 años, iba a la preparatoria y en mis tardes a una escuela de música. Todo bien hasta ahí, pero hace una semana todo cambió y mi vida se fue al diablo. Pero, empezó el lunes de hace una semana, yo había llegado cansado, pues al regresar a mi casa, una fuerte lluvia me había obligado a correr un buen trecho del camino. Así que solo me di una ducha, hice la tarea y comí algo para después acostarme y esperar a que llegaran mis padres. No obstante, el cansancio y la comodidad de mi cama causaron que me sumiera en un sueño tranquilo, o al menos eso creía yo. No me di cuenta cuando llegaron mis padres de sus respectivos trabajos, ya que llegaban demasiado tarde, y pues yo no era de los que les gusta desvelarse. Sin embargo, en medio de la noche, me desperté sin razón aparente, solo que había algo que no me dejaba cerrar los ojos y me mantenía despierto. No sabía qué pasaba, pues jamás había sufrido insomnio o algo parecido. Sin embargo, en aquel momento, me fue imposible dormir, así que tomé mi teléfono celular para distraerme, y perdí la noción del tiempo transcurrido. Hasta que un tétrico sonido, el cual es la causa de mis penas, me sacó de mi trance. Un grito desgarrador. Un grito en la lejanía, sonaba como si estuvieran golpeando a una chica. Pero en ese momento, no le di mayor importancia, ya que por el sueño y el agotamiento, tal vez mi mente estuviera jugando una mala pasada. Así que solo me recosté, pues estaba sentado, y así como así, me quedé dormido al fin. El día transcurrió con normalidad, salvo cuando estaba solo, pues sentía que algo me seguía. Sin embargo, volví a culpar al cansancio de la noche anterior, y como hubiese querido que fuera eso. Pero no. Al caer la noche, nuevamente volví a ser oyente de aquel macabro alarido. Pero lo peor, fue saber que se acercaba. Y así transcurrió una semana, en la que cada noche, ese fantasmal sonido se acercaba más y más. Y yo, cada vez más enfadado por este suceso, decidí ver qué cosa era la que profería tal ruido. Por lo que ayer, al notar que la hora del macabro acontecimiento se acercaba, preparé mi cámara y esperé en la ventana de mi habitación, a la que, lo que sea que fuese eso, se cruzara para poder documentarlo. Aprovechando que mis padres me habían llamado para avisarme que esa noche estaría solo, que no habría ningún problema alguno para poder seguir este plan. Sin embargo, no sabía que aquella acción de extrema estúpidez, que yo confundí con valentía, daría pauta a una pesadilla, que solo podía verse en el infierno, y así agazapado tras la cortina. Esperé hasta que luego de incontables minutos, por fin se escuchó aquel alarido infernal, y por fin la vi. Era una mujer, o al menos tenía esa forma. Su cabello estaba enredado, y no dejaba ver su rostro, pero la piel de sus brazos era pálida, al filo de la blancura, y sin vida. En ese momento yo ya estaba notoriamente asustado, pues el sudor corría por mi rostro, y mis manos temblaban. Además, de que por primera vez, mi perro ladraba enloquecido, lo cual hacía más grande mi temor. Sin embargo, seguía agravando a aquella aparición, hasta que sucedió. Ella giró su cabeza, y lo que vi, me dejó paralizado. Un rostro carente de toda vida, con unos ojos blancos que daban la impresión de poder quitarte el alma, con tan solo una mirada, además de una sonrisa rebosante de maldad. Pues al parecer, ella sabía que yo estaba viendo, y que estaba aterrado. De pronto, vio un grito distinto a los demás. Este fue más estridente, y me sacó de mi trance, así que inmediatamente me metí en las cobijas. Me agazapé, ahí como si ellas fueran un escudo, que me podían proteger de aquella cosa. Pero lo peor estaba por venir, ya que al parecer esa cosa disfrutaba infinitamente el verme muerto de miedo. Y escuché cómo se reía, con una sonrisa tan malvada, que me calaba el alma. Afuera, mi perro seguía ladrando, con furia y miedo a la vez. Y en mi casa, se escuchaba su risa, y las luces se encendían y apagaban solas. Y yo estaba al borde del llanto, rogando que todo acabara. Y siendo sincero, no sé cuánto tiempo estuve así, hasta que de pronto se detuvo. Y por un momento me sentí aliviado, hasta que noté que mi perro se había callado. Así que asomé mi cara por encima de las cobijas, lo suficiente para observar lo que pasaba. Y hubiera preferido no hacer lo que hice, ya que en la pared de afuera había una mancha oscura, que supuse que era aquella aberración. Y luego noté algo aún más aterrador, la sombra de una mujer a través de mi ventana. Y como había estado grabando, dejé el teléfono recargado en la ventana, y pude ver a través de la pantalla de la cámara del celular, parte de su cuerpo. Ella estaba tratando de entrar. Así que, resignado a una muerte atroz y segura, tomé el teléfono y dejé mi último mensaje. Mamá, papá, si están viendo esto, seguramente estaré muerto, y tal vez mi aspecto sea atroz. Por eso quiero pedirles dos cosas. La primera, es que revisen el video completo, pues ahí verán la causa de mi muerte. La segunda, es que avisen a todos, cuantos conozcan, que no cometan mi mismo error, y no investiguen la razón del por qué, en algunas noches, se escuchan gritos de dolor, pues solo lograrán terminar como yo. Papá, mamá, los amo. Apenas terminé de decir eso, la ventana cedió, y ella entró. Se me abalanzó y me mordió en el cuello, por lo que mi sangre salía a chorros, y antes de cerrar mis ojos por última vez, solo escuché de ella con una voz demoníaca, que simplemente me decía, ¿Acaso querías verme?